Amigos de Autocosmos, ¿cómo están? Soy Alejandro Constantonis y hoy vamos a conocer una Nano SUV. ¿Qué es esto? Bueno, es el Suzuki Ignis, vamos a conocerlo. Pues sí, Nano SUV. La industria automotriz cada mes inventa un segmento nuevo, un segmento diferente. Bueno, este que es un pequeño hatchback, en realidad, bueno, los japoneses quieren que se le conozca como Nano SUV. Bueno, hagámosles caso, pero bueno. Vamos a describir básicamente este vehículo que es realmente interesante. ¿Por qué? Porque primero es muy pequeñito. ¿Por qué? Porque mide 3.7 metros de defensa a defensa. Es un coche sin llegar a las catalogaciones. Por ejemplo, del Smart es un vehículo maniobrable y pequeño. Por otro lado, el diseño es bien interesante. Seguro están viendo ya líneas que les recordarán a otros coches. Por ejemplo, la solución de la puerta trasera les va a recordar inmediatamente al Nissan Kicks. Bueno, no tiene nada que ver en cuanto a tamaño y en cuanto a altura, pero bueno, tiene esta solución que la han tomado ya muchos fabricantes. Seat, incluso Volkswagen con la nueva T1, Nissan y se inspiraron en el Mustang 73, en el Mach 1 que tenía esa ventana. Y tiene detalles interesantes porque tiene, por ejemplo, este tipo de troquel en esta pieza, que independientemente de darle un refuerzo estructural, este tipo de loops que en los coches clásicos se usaba para que respiraran, bueno, aquí es un elemento de diseño y tiene estas líneas, a mí en lo personal no me encantan, pero tienen estas líneas que son parte de la personalización, porque una de las cosas bien importantes que tiene este coche es el grado de personalización que puede tener. Bueno, estas líneas son parte de, que se pueden dar cuenta, va toda la carrocería, se pueden personalizar también los rines, incluso en la parte delantera, toda la parte de la moldura cromada en este caso y los diseles de los faros de niebla, también se puede jugar un poco con los colores. Y este pequeño vehículo que está interesante, con esos datos de personalización, ya veremos motorización y ya veremos habitabilidad, que está bien interesante. Suzuki Ignis. El Ignis nace en Japón con el siglo XXI y se comercializó hasta el 2008 en varios países con el emblema de Chevrolet. Hubo que esperar hasta el Salón de Ginebra del 2015 para conocer la segunda generación de este automóvil, en donde se develó el concepto llamado Suzuki IM4, el cual nos enseñaría las formas casi definitivas del Ignis que se presentó en 2016. Nuestro Ignis de prueba está fabricado en la planta de Sagara, en Japón. Porta un motor de 4 cilindros de 1.2 litros con 16 válvulas y admisión variable, que entrega una potencia neta de 82 caballos de fuerza en el rango de las 6.000 revoluciones por minuto. El torque es de 83 libras-pie a 4.200 revoluciones. El modelo de prueba cuenta con una caja CVT y la tracción es delantera. La suspensión delantera recurre al conocido sistema MacPherson y la suspensión trasera es de barra de torsión con resortes. Calza llantas 175 series 60 montadas en rines de aluminio de 16 pulgadas. Las dimensiones son 1.6 metros de alto, la anchura es de 1.7 metros y la distancia entre ejes es de 2.4 metros. Y por último el peso, que es de 895 kilos. El rendimiento de combustible es de 19 kilómetros por litro en ciudad y de 22 kilómetros por litro en carretera, lo que nos da un promedio de casi 21 kilómetros por litro de gasolina magna. En cuanto a la seguridad activa y pasiva nos encontramos con los obligados frenos ABS y un par de bolsas de aire frontales. Pues bien, ya en el interior del Suzuki Ignis, antes de entrar en muchos detalles, quiero explicarles muchos detalles, valga la redundancia, porque también son de estas cositas que además se agradecen, aunque es un coche del segmento bajo, es un coche que este que es la versión más equipada, no llega a los 250 mil pesos, pero tiene detalles de personalización de coches un poco más caros y vamos a verlos a detalle. ¿A qué me refiero? Primero a los acentos de color que encontramos principalmente en la consola central, en las agarraderas de las puertas, en las jaladeras de las puertas y en unos pequeños detalles en las ventilas de la salida del caudal del aire acondicionado o de la calefacción. Hay temas como símil de fibra de carbón, hay algunos temas como los plásticos de los paneles de las puertas que no me acaban de encantar la combinación con este color ostión, pues promete ensuciarse y ensuciarse muy rápido, aunque también como es de material rígido, debe de ser fácil de mantener y de lavar. Es un vehículo que tiene bolsas de aire, es un vehículo que tiene pues muchas cosas de amenidades que hoy por hoy el consumidor busca. ¿Y cuál es la primera? La interacción con su teléfono celular. Hoy lo que buscamos es que el automóvil sea un accesorio de nuestro teléfono, no al revés. El Ignis tiene la compatibilidad con CarPlay de Apple o Android Auto de las otras plataformas mediante cable. Esto no es culpa del fabricante, esto la vinculación no la han podido hacer de manera inalámbrica. También tiene el protocolo de comunicación inalámbrica Bluetooth y tiene una pantalla táctil también de muy buen tamaño en esta parte con un cromo que tampoco me vuelve loco, pero bueno, la pantalla está muy cerca de las manos, los controles son táctiles y tenemos básicamente cuatro datos primordiales, que es el estatus de lo que estamos oyendo, sea el radio o sea una biblioteca programada en el teléfono, almacenada en el teléfono, los datos de los teléfonos y del smartphone vinculados, aquí también nos pone qué vinculación hay y el tema del navegador, el navegador que se espejea con esta aplicación que se llama, o esta función que se llama MirrorLink, que tenemos una navegación con nuestros datos y con el, más que nada con el GPS de nuestro teléfono y con los datos de internet de nuestro plan de datos, pero que se grafica en esta pantalla y las órdenes pues son auditivas. Entonces, pasemos al cuadro de instrumentos, el cuadro de instrumentos es un clúster bastante sencillo, tiene dos instrumentos análogos, tiene un pequeño tacómetro y tiene un velocímetro y una pantalla pequeñita, una pantalla monocromática que se puede manipular desde dos botones, en el volante o en el tablero, que sobre todo nos dice el tema de los consumos de combustible, el estatus de la caja y la transmisión, el estatus de la transmisión, no tiene medidor de temperatura, cosa que me llama la atención, tiene un termometrito que se enciende en azul cuando el vehículo está frío y un termometrito que se enciende en rojo cuando el coche ya se calentó. Este es un tema, bueno, yo soy de estos afrados que todavía quiere saber a qué temperatura viene el aceite, a qué temperatura viene el refrigerante, pero pues yo creo que el mercado no hace lo que yo diga, sino lo que le sale más barato. Pasemos de nuevo a la parte central, porque además esta parte también es bien interesante y me recuerda un poco a un tema como las rocolas estas que se seleccionaban, porque este es el conmutador de instrumentos del sistema de climatización, en este caso el coche tiene aire acondicionado, aquí se mueve el caudal con unas perillas bastante grandes y abajo tiene todo este selector de recirculación, aire acondicionado, encendido, apagado, etc. Vamos a la transmisión, en este caso es una continuamente variable, que la combinación de motor, cuando yo lo vi en el papel, me pareció, yo dije complicado una CVT con un motor tan chiquito, pero si nos vamos al tema de peso potencia, y eso lo voy a platicar en la prueba de manejo, el vehículo se mueve de una manera muy respetable, de una manera muy digna y no le afecta tanto este tema de la caja CVT. Y vamos ahora a los materiales de tapicería, son completamente textiles, me gusta mucho porque hay una combinación de tramas y una combinación de texturas mucho más resistente a la parte central y tienen estos detalles también ananjados que combinan muy bien con el color exterior y con los detalles de los acentos en el tablero, es amplio, pese a que es un coche pequeño, es amplia el habitáculo, es bastante cómodo, las filas traseras, y ahora vamos a ver el tema de las filas traseras, están un poco más altas, las puertas se abren en un ángulo mucho más amplio y es un vehículo cómodo para cuatro personas, fiscalmente se supone que es para cinco, pero pues cinco, las duras penancadas, o cinco de mi tamaño, es imposible. Y la cajuela que también es bastante digna, la cajuela es mucho más grande también de lo que aparenta y ahora lo vamos a ver, porque es muy profunda y abatiendo los asientos, pues tenemos más de 500 litros de capacidad, vamos a conocer la parte de atrás y vamos a manejar, ¿qué les parece? Pues como se los decía, el asiento trasero, ustedes véanlo por sí mismos, es amplio, voy un poco más alto que los asientos delanteros, el asiento está con la configuración de manejo como manejo yo, y aún así, yo no soy una persona muy alta, me doy un poco más de unos 72, y todavía tengo pues prácticamente una cuarta de espacio entre las rodillas y el respaldo, la parte de acá también tengo casi un puño libre y es amplio, les digo, caben dos personas, cinco, pues lo veo complicado y otro detalle interesante es que la puerta se abre casi en un ángulo recto para facilitar bajarse y subirse, cosas de esos detallitos que también se agradecen cuando la gente es un poco más estorbosa o voluminosa como yo. La cajuela de Lignis, como ustedes se pueden dar cuenta, es pequeña, es la puerta o el portón abre en muy buen ángulo, queda a una buena altura, incluso alguien de baja estatura puede manipularlo, aquí tiene una asidera, pero lo interesante es que es muy profunda, aquí la vemos, nos pueden caber dos o tres maletas, pero si abatimos los asientos, tenemos, como se los comentaba, más de 500 litros de capacidad, tiene una llanta de refacción temporal guardada dentro de la cajuela, no en la parte de abajo porque luego se las vuelan y es temporal, pero la cajuela me llama la atención de que esta zona todavía tenemos más de 20 centímetros hacia abajo y es una cajuela muy cuadrada o muy rectangular, entonces pueden caber objetos voluminosos. La capacidad de la cajuela es de 271 litros con el asiento trasero funcional y si se abate aumentamos hasta 505 litros. Tras el volante del Suzuki Ignis me doy cuenta de muchas cosas y algunas virtudes y algunas cosas que no me encantan. Lo primero, lo positivo, es un vehículo pequeño por fuera pero bastante amplio y cómodo por dentro como ya se los había comentado, este motorcito 1.2 de 82 caballos y con 83 libras-pie de fuerza de torque se mueve bien, lo hace de una manera muy digna, lo hace de una manera muy con el enfoque que tiene el vehículo, el vehículo no se nos olvide, es un vehículo sin pretensiones deportivas y con una orientación completamente de vehículo citadino. La CVT está bastante bien calculado el algoritmo porque no tiene estas pausas y no tiene estas, como las primeras CVT de los Nissan y de los Renaults que es una caja que se quedaba como en pausa, aquí lo podemos ver, estamos llegando a un tope, las primeras cajas CVT se entorpecían mucho y estas, como que el algoritmo cambia bastante rápido y eso es muy positivo. El coche resulta maniobrable dada la corta distancia entre ejes también, pues es un vehículo que nos invita a buscar el hueco en el tráfico y no nos defrauda, aquí venimos en una subida bastante severa venimos en un rango de 4 mil revoluciones por minuto a 50 kilómetros por hora el coche se queja un poquito pero no nos defrauda y ya que se queja un poco y que la superficie de la calle no está del todo terza podemos hablar un poco de la suspensión la suspensión pues es un esquema conocido prácticamente por todos me refiero a esquema McPherson adelante y la parte de atrás pues es un eje rígido los frenos tienen asistencia ABS los frenos delanteros son de disco los traseros son de tambor pero tampoco resulta tan mal porque por el peso bruto vehicular o el peso en sí el peso en orden de marcha debe de rondar con fluidos y con capacidad de pasajeros y de carga a los límites debe rondar los 1.200 kilos un poquito más el vehículo vacío o en este caso con una sola persona y el nivel medio de combustible debe rondar la tonelada un poquito más abajo del peso de mil kilos entonces esto hace primero que la relación peso-potencia del 1.2 de 82 caballos no sea tan mala por eso tiene prácticamente la misma la misma cantidad de caballos de fuerza que de fuerza de torque tiene 82 caballos y 83 libras-pie de torque esto lo hace ser un vehículo con una respuesta lineal con una respuesta a qué es lo que esperábamos y lo interesante es esto ya cuando las condiciones del camino son buenas pues la calidad de marcha es suave el coche comunica bien el coche transfiere muy bien pesos y qué es lo que se busca lo que se busca pues hoy por hoy en una ciudad como la nuestra la Ciudad de México en donde estamos grabando este video donde hay personas que pasan hasta 4 horas de su día de las 24 se las pasan 4 en el vehículo es un vehículo confortable en los asientos si bien no tienen la mejor sujeción lateral pues tampoco se necesita porque no es un vehículo de reacciones rápidas o de reacciones fuertes es un vehículo me gusta es un vehículo económico es un vehículo que puede darnos casi hasta 20 kilómetros por litro con la transmisión CVT en un tema del aire acondicionado también puede ser un lastre tanto en el consumo tanto como en el desempeño ahora vengo yo con el aire acondicionado el desempeño es bueno me gusta no hay ruidos no hay filtraciones no hay vibraciones y pese a que tiene piezas tan grandes por ejemplo el tablero es inmenso el tablero es como una como una especie de repisa no hay muchos ruidos insisto el manejo es muy superior a lo que yo pensaba pero no el coche lo hace de una manera digna me gusta es amplio tiene mucha onda el diseño y todo este tipo de cuestiones personalizables pues te da este agregado ¿por qué? ¿quién es el mercado objetivo de este coche? evidentemente es un matrimonio joven es alguien que está en la universidad es alguien que está empezando con un vehículo de el segmento más bajo tiene una competencia fuerte porque está el Volkswagen Up está el Spark hay muchos coches tiene muy buenas credenciales de seguridad ABS bolsas barras de protección lateral en sí yo creo que el Suzuki Ignis y se ve en la calle porque se están viendo los coches yo creo que es un muy buen producto es un producto que le ponemos una palomita ¿por qué? porque da ponderancia a dos cosas muy importantes que busca el mercado y que es una que tenga estilo no necesariamente un coche tiene que ser un coche de de segmento de entrada tiene que ser un coche feo es un coche que tiene propuesta que es lo primero que es interesante y segundo que es un coche seguro independientemente de los temas en la versión equipada de la conectividad que también la tiene completa hay coches que valen el triple que no tienen esta conectividad y es cosa que se le aplaude a Suzuki y me gustó el Suzuki Ignis es un es un cochecillo que yo sí tendría es pequeño es espacioso tiene onda en sí tiene más palomitas que taches me gustó y yo creo que Suzuki México lo está haciendo bien tiene un line-up de producto interesante y este me gustó hay que ver cómo envejece normalmente los Suzuki no envejecen mal habrá que ver el tema de las transmisiones continuamente variables que son transmisiones latosas ruidosas y de reparaciones costosas el Suzuki lleva poco tiempo también con el tema de las de las cajas CVT en motores tan pequeñitos veamos cómo resulta pero en general el paquete que ofrecen con estas versiones es muy completo y es interesante el tipo de precio interesante la oferta sobre todo de propuesta visual me parece un acierto en Suzuki y se está viendo en las calles denle like compártanlo comenten siempre que podamos contestamos y nos vemos en la próxima soy Alejandro Constantonis nos vemos pronto adiós chau